Bien, todos expectantes a la asunción de Sergio Massa, obviamente como Superministro en Economía, en Producción y Hacienda, obviamente para saber las medidas y cómo vamos a seguir transitando esta parte del año. Nosotros un poco tomándole el pulso a nuestra región, ya estamos en contacto con Román Guajardo, de UNEMPIR, quien está en contacto también con las empresas, los pequeños empresarios de nuestra provincia, de la región y más también del Parque Industrial de Roldán. Román, es un gusto recibirte y ayudarnos a entender un poco este proceso dentro de la economía, dentro de las empresas, cuál es la expectativa seguramente en este tiempo, cómo frenar la inflación, cómo tener más nicho de mercado, cómo aumentar la producción, que indudablemente este va a ser el desafío del nuevo ministro que va a tener Argentina. ¿Qué tal Román? Un gusto recibirte. Para vos, para toda la audiencia. Bueno, nosotros, como bien vos decías, siempre trabajando de cerca, tanto en nuestras fábricas como también con nuestros colegas, y así venimos llevando adelante este último tiempo, la verdad que venimos de un julio, fue un mes, porque la renuncia de un man se dio a principios de julio, y el primer día de julio que fue el 4 de julio arrancó un poco un periodo de incertidumbre. Sí, sí. Fue un mes bastante complejo, difícil, en donde escaseaban productos, había aumentos, tanto de materias primas nacionales como de materias primas importadas. Hoy ya como todo, digamos, a medida que va avanzando y, bueno, se van viendo nuevas señales, también las condiciones también de algunas cuestiones se tienden a normalizar, pero también es cierto que, por distintos motivos, en nuestro país hay un problema que venimos arrastrando hace mucho, que sobre todo se agrava cuando Argentina viene teniendo, por ejemplo, un crecimiento industrial, en donde escasean los dólares, es decir, los dólares que generan nuestra economía, que nosotros no los emitimos, sino a través de nuestras exportaciones, que fundamentalmente vienen del sector agrícola, no alcanzan para poder realizar las inversiones que necesitamos, y esto entra en tensión con las importaciones que se tuvieron que hacer, sobre todo en los meses de julio y agosto, o que se van a hacer también en agosto, con respecto al rubro de energía, que obviamente agravó la situación, y eso hizo que haya mucha presión y mucha tensión en esas cuestiones, y bueno, la verdad que viendo que algunas cuestiones se empezaron a destrabar, pero otras también que tienen que ver con importados continúan. Obviamente, también todos estamos esperando a ver qué ocurre con la asunción de masa, pero también es cierto, y esto lo tengo que, lo digo de manera particular, es cierto que se ha visto mucha especulación en la cadena, de parte de quienes concentran mucho de las operaciones en cada uno de los rubros, eso también es cierto y se ha notado y se ha visto, y excede a la cuestión macroeconómica, que yo te cuento la parte interna, porque no tenemos que olvidarnos que estamos dentro de un contexto global que también es complicado, o sea, el invierno que viene en Europa va a ser crudo de verdad, y con problemas de abastecimiento reales. Ayer hablaba con una industrial de la ciudad que estuvo hace poco tiempo en una misión comercial en España, y me comentaba que la energía en Europa es cara de verdad, y está en niveles mucho más altos que de costumbre, y llega a representar 25 o 30% de un salario básico, de un salario promedio. Porque acá no llegamos a esos valores, sí sabemos y somos conscientes, porque también nos pasa en nuestra realidad que cuando vemos a la gente nuestra, el problema que hoy vemos también es una pérdida grande de poder adquisitivo, que esto se fue dando, y es lo que nos preocupa. Así que bueno, ese es un poco el panorama, que la gente no conozca y no vea, pero que nosotros también para adelante, si vos me preguntás a mí, de por sí soy una persona optimista, pero ¿por qué creo que soy optimista? Porque esa matriz exportadora que nosotros hoy generamos fuertemente con el sector agrícola, que tenemos la suerte de tenerlo, pero también con la posibilidad de desarrollar otros sectores, como la minería, como el hidrocarburífero, con vaca muerta, que más allá de que se tardó en hacer el gasoducto, ya se está empezando y nos va a permitir el año que viene tener una mejor posición o un mejor invierno, como el sector de la economía del conocimiento, que ya viene creciendo con las exportaciones, y la verdad que tienen un alto valor agregado. Obviamente las exportaciones industriales, con sostenimiento de política industrial, porque por ahí cuando comparamos cuánta manufactura de origen industrial exportamos con otros países, no hace falta compararnos con Japón, yo siempre digo, vamos hasta Brasil, vemos que Brasil tiene un porcentaje de acceso al crédito sobre su PBI muchísimo más alto que nuestro. O sea, nosotros, cuando vos competís, ¿qué te da la competitividad? Muchas veces caemos en decir, che, esto, aquello, lo otro, pero también hay que ver la política industrial y el sostenimiento de las mismas. Bueno, esos son los desafíos que tenemos para adelante y que creo que Argentina tiene condiciones buenas para hacerlo. Román, la pregunta, el dólar que ha bajado, ¿esto tiene que ver con un guiño para la gestión, un guiño para masa? ¿Hay una lectura que, por ejemplo, también hacía Milley, por allí de tres puntos de esta baja del dólar, por ejemplo, el tema del blue, que se ha pisado en estos últimos días? Bueno, la verdad no lo escuché a Milley, pero lo que ha variado y tiene otra lógica completamente diferente es el mercado del dólar blue. El oficial o el divisa viene sufriendo variaciones, pero bueno, no con lo vertiginoso que viene siendo el mercado del blue, que para mí, también te voy a ser sincero, yo me digo, no soy economista primero, yo soy un industrial de la ciudad de Roland, estoy en este momento en la oficina acá de la fábrica y guiándome por un montón de cuestiones como cualquiera de nuestros colegas, pero si uno mira por lo que le gusta la economía, por lo que estudió en su momento en la facultad y demás, hay dos indicadores que para mí son importantes. Uno, el del tipo de cambio multilateral, en donde Argentina, más allá de que se ve un cierto atraso, no es tan grande como tendría que ser no es el valor del blue, digamos, estamos más o menos ahí, el valor del dólar es un valor relativamente razonable para lo que una medida de base científica te permite elaborarlo. O también el otro día había una nota muy interesante en donde viste que a veces usamos las informaciones en los medios de comunicación, manejan información según cómo le conviene mostrar o no en función del gobierno de turno. Y cuando uno ve, ¿te acordás que en una época nos volvían luego con el informe Big Mac? Que decía que el dólar que Argentina, que esto, que el otro. Si hoy agarramos el informe Big Mac comparado con todo el mundo, te da que el tipo de cambio está, es razonable. Entonces, yo creo que, a ver, que el dólar blue no refleja otras cuestiones, si refleja, sirve para presionar, y siempre detrás de lo mismo de esas corridas están ciertos grupos interesados que le conviene llevarlo a esos valores para generar desequilibrio, desestabilizaciones, manifestaciones, desánimo en la gente y demás. Mucha gente a veces que lamentablemente no le alcanza para llegar a fin de mes, no puede acceder al mercado de los dólares y está pendiente de cuánto vale el blue. También pasa eso. Y bueno, honestamente no hay que dejarlo de lado, porque creo que sí impacta y la gente lo mira, pero también te digo que para mí no es un valor que refleje lo que es. Román, por último, me interesa preguntarte a tu criterio cuál sería una de las medidas que tendría que tomar el ministro, digo, para favorecer el sector PyME, para favorecer el sector producción, es decir, en este núcleo que nosotros hoy estamos aquí insertado. ¿Cuál sería una de las medidas que ustedes estarían tal vez esperando o uno podría, si se quiere, apuntar a esa medida de nuestros productores aquí de la región? Bueno, fundamentalmente acompañada de la industria rotlanense, no sé si me va a escuchar, pero saliendo del chiste, la verdad que no, 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 a ver, no me considero, es un momento muy difícil y también no me parece que uno tenga que aportar medidas que puedan, porque no alcanza con una mirada parcial de uno y hay que tener una mirada global. Román, pero ojo, pienso en los biocombustibles, producción de acá de Roldán, pienso en la metal mecánica, pienso en el tema frigorífico, ojo que Roldán tiene un polo, pero el tema de la producción de tanques, de los camiones cisternas, yo fundamentalmente, por eso, yo creo que, a ver, todas esas actividades están representadas en sus cámaras sectoriales que claramente tienen, cámaras sectoriales y regionales, o sea, las regionales tienen lo que necesita su región y las sectoriales lo que necesita su sector, cada uno específico y tienen un montón de políticas a implementarse, que vienen trabajando con sus cuadros técnicos y también con sus propios industriales que conocen muy bien cada uno de los sectores. Lo que yo sí te puedo decir, y a mí me gustaría, más que una sugerencia, sino una expresión de deseo, que creo que va a ser así, que seguramente va a ser así, por quién va a estar trabajando en el área de producción, que es el Bajo de Mendigure, en un industrial que conocemos, que los roldanenses, varios roldanenses estuvimos hace poco con él, más precisamente la semana pasada, como presidente, el vice que va a asumir en la coordinación del área productiva, el área industrial, es que se continúe con la política industrial. O sea, ahí es donde nosotros digo, che, a ver, eso es importante que continuemos con las medidas de apoyo al sector industrial, de fortalecimiento, de obviamente también acompañar al sector PYME, más allá de cuestiones particulares, que hay, como te digo, un montón de cosas para hacer, que ya vienen trabajando mucha gente y son muy respetuosos también de todas esas personas, ¿no? Lo que yo creo es que ahí es donde nosotros tenemos que, del ministro de Nación, sostener todas las medidas que hayan hecho que la industria se haya reactivado y también, obviamente, acompañar a aquellos sectores estratégicos que son importantes, como te decía, para cambiar la matriz exportadora de nuestro país. No obstante, y yendo puntualmente a Roldan, para no dejar a la audiencia sin esa respuesta que insiste a modo personal, yo creo que a veces, cuando entramos a ciudades como las nuestras, la promoción industrial también tiene que ser no solamente acompañada de Nación, sino también con un fuerte lazo con el municipio y la provincia. Entonces, ahí es donde realmente muchas de las necesidades que tenemos. El sector industrial de la ciudad es donde tenemos que apoyarnos, tanto en el Estado municipal como en el Estado provincial, para poder cumplirlas. Román, bien claro como siempre, tenemos que hacer un programa especial nuevamente de empresas. Nuevamente, agradecerte por ayudarnos a aportar un poco de información en estos momentos. Un saludo fraterno para todo en Empires. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieras. El mes que viene estamos justamente a un mes, a 30 días de que sea el día de la industria, así que cuando quieran. Claro, perfecto. Gracias, Román. A ustedes. Ahí lo teníamos a Román Guajardo, analizando un poco esta realidad y obviamente expectante a lo que van a ser las nuevas medidas, seguramente, del flamante ministro, del superministro, Sergio Massa, que se espera en la reactivación, en la lucha del trabajo, de la producción y obviamente mirar a los sectores que son los que producen, los pequeños, medianos, productores que llevan adelante, obviamente, todo el día, ¿no? Todos los días, lo que tiene que ver con la producción en la República Argentina. Continuamos con más.